... Millones de teléfonos móviles estadounidenses han dejado de funcionar. Los mercados de valores se colapsan y medio país se queda sin energía eléctrica. Alguien está atacando las redes informáticas. Está localizado el origen de los ataques en los servidores informáticos de la ciudad rusa de Irkutsk. Es solo un simulacro, pero la amenaza es real y los gobiernos lo saben. La ciberamenaza es uno de los mayores desafíos económicos y de seguridad que afrontamos como nación. En el Centro Nacional de Inteligencia se trabaja desde hace años contra los ciberataques. Su secretaria general recibe por primera vez a un medio de comunicación. Bajo su mando está también el Centro Criptológico Nacional, que protege la información clasificada y forma a las administraciones para defender sus redes. Las ciberamenazas ya no son solo ciencia ficción. Los escenarios sobre los que trabajamos tienen que ver con estas infraestructuras críticas, preferentemente, y contemplan la posibilidad de que un ataque muy relevante causara un trastorno a la salud, a la seguridad o al bienestar económico de los ciudadanos o al funcionamiento de las administraciones y del gobierno. El profesor Fred Piper de la Universidad de Londres es uno de los mayores expertos en ciberseguridad. Desde hace 30 años asesora a empresas una lucha constante por defender los sistemas de información. Cuando los buenos mejoran, los malos también mejoran. Creo que no hay soluciones perfectas para ningún problema. Pero lo que ocurre cada vez más es que los países se dan cuenta de que no pueden sobrevivir por sí mismos ante las ciberamenazas. Es necesaria la cooperación internacional. Desde hace dos años, ocho países de la OTAN, entre ellos España, participan en este centro de ciberdefensa de Estonia, el país que sufrió en 2007 una campaña de ciberataques con pérdidas millonarias. El diputado Marco Mikkelson participó en la nueva estrategia de ciberdefensa tras los ataques. Las investigaciones, dice, apuntaban a Rusia. Desgraciadamente, nuestras propuestas de colaboración no tuvieron una respuesta positiva de Rusia. Según algunos informes, los gobiernos gastaron en 2009 más de 6.000 millones de euros en ciberseguridad. Y muchos ejércitos cuentan ya con unidades para este nuevo frente de batalla donde un virus informático puede ser tan devastador como una bomba.